Estamos en la tercera temporada. Tercera temporada. Le damos las buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí en esta cuarentena. Tenemos este atardecer acuarentenados de cada viernes. Y queremos dejarles un gran saludo. ¿Por qué? Porque están ahí, porque están en el frente de una batalla muy importante que tiene que ver con no transmitir el virus. Y les agradecemos todo lo que están en casa, los que están sintonizando a través del 88.5, los que están sintonizando a través del www.radionuevaargentina.com, los que están sintonizando a través de nuestra app Radio Nueva Argentina, lo pueden buscar ahí en el... ¿Dónde se busque? En el Google... ¿Cómo, cómo? ¿Dónde se buscan las aplicaciones? En el Play Store. En el Play Store, perfecto. ¿Y qué es el Google Play? Sí, iba a decir eso. Perdón, disculpe. No, porque le pregunto a usted porque es un Millenials. No. Bueno, ¿cómo? No, no, yo no soy un Millenials. Señor, hasta los que tienen 35 años son Millenials. No, yo soy de la generación Z. Si quieren, otro día lo debatimos, lo charlamos, los tardes de generaciones, pero mi generación... Yo soy de la generación X. Claro, a mí es la generación Z, que es una después de Millenials. Yo le voy a decir algo. Usted no es después de Millenials para mí. Bueno, pero la... No, no, señor, ¿de qué abarca? Porque mi generación X abarca de los 90 hasta los 90 y pico. Vamos a buscarlo. Después vienen los Millenials. Vamos a buscarlo. Sí, por favor. Porque la verdad es que está diciendo cualquier cosa al aire y nosotros necesitamos que no haya Faggy News. No, en este momento no, justamente en este momento no necesitamos que haya. Pero yo se lo busco ya. Sí, por favor. Primero, ante todo, le voy a desear un gran día, que estén pasando un gran día de los trabajadores y las trabajadoras, a todos los que están escuchando, de verdad, de corazón, momentos donde hay muchos desocupados. ¿Demuestro? Sí, pero, perdón, estoy dando un gran, una gran frase. Por favor, adelante. Porque usted se, como Millenials, solamente se enfoca en lo que le importa y no... Generación Z, por favor. Bueno, entonces todos los que hoy están desocupados por diferentes circunstancias, que más allá de la pandemia, y porque venimos de un país después de cuatro años muy golpeado en el laburo, imagínate, veníamos de un 2015, 6,5 de desocupación y llegamos al 10,1, si no me equivoco. Todo ese porcentaje de aumento de la desocupación es muy importante en cuatro años, ¿no? Pero todos somos trabajadores y trabajadoras. Usted me dirá, yo soy ama de casa. No, no, gran trabajadora, gran trabajadora, de los trabajos más complicados, de muchas horas, es no remunerado, pero es un trabajo enorme, el de la ama de casa, ¿no? Amo de casa también hay hombres que están ahí en la casa y la mujer se va a trabajar. Bueno, la verdad, les deseamos un gran día. Para nosotros es un placer también trabajar acá en la radio, darnos la posibilidad de acompañarlos, y en esta cuarentena encima donde mucha gente está en la casa y ustedes sabemos que hay muchísimos, muchísimas escuchando de todos los lugares de aquí, de Itusaingó, del oeste, a través de internet. Así que mil gracias, mil gracias. Vamos a las generaciones. A ver, ¿cómo viene? Le busqué solamente la mía, ahora le busqué así que es la descripción. No, señor. Este es un programa para todos. ¿Qué dice ahí, caballero? Dice, generación Z. ¿Período? Período 1997 al 2012. ¿Pero esto es Wikipedia? ¿De dónde lo saca, señor? Wikipedia, ahí abajo tiene... ¡Wikipedia! Te puede decir cualquier cosa, Wikipedia. ¿Cómo se miden las generaciones, señor? Lo buscamos si quieres, lo asignamos, pero... Pero, ¿me pone la generación X, por favor? Sí, cómo que no. Ponga la generación X. Porque yo me compraba una revista que se llamaba Generación X. ¿Acá tengo Generación X? A ver, del periodo 1961 hasta 1981. Los que nacimos dentro de esos años. ¿Usted está dentro de ese sector? En 1977 nací. Está perfectamente ahí. Voy a buscar Millennial, porque no me recuerdo bien. ¿De los 80? ¿De los 80? Entra en la generación X. En la generación X también, Cari. A ver, ¿qué más? Millennials nacieron entre 1981 y 1996. Caballero, no sé qué más quiere saber, pero... Esta persona que está acompañándolo... Pero dígame, ¿por qué, señor? Dígame, ¿por qué? Acabo de darle... Ah. Deme un segundo que cargue la página bien. Sí. Ahí tenemos las generaciones. No se lee nada. No, no se lee nada. Ya no sé. Sí. Señor, no podemos hacer un programa... La conexión a internet. Con imágenes que no se ven. La conexión a internet que estamos teniendo problemas técnicos. Pero bueno, ya la acabo de buscar. Pero está bien. ¿Qué pone acá? ¿Qué dice acá, señor? ¿Qué dice las caritas? ¿Tiene mojis? Es mentira eso. No, eso es como... La descripción de la generación. ¿Sí? Digamos, la Millennial vendría a ser la generación Y. Sí. Sí. Vendría a ser la generación Y y no puedo leer acá, pero bueno. ¿Qué dice? ¿Ah, dice Masturbación? No, ¿qué decís ahí, señor? Anda, perversión, no sé qué dice ahí. Señor. Pero estoy esperando que me cargue bien el archivo y le paso bien la información, pero ¿le quedó claro? No. Yo le voy a pedir que usted cuando me hable a mí, se dirija con respeto. Sí. Yo siempre lo hice y siempre lo haré, señor. Pero para mí que usted diga, generación Millennial, es como si fuera una falta de respeto. Entonces, como que usted me dijera a mí que yo soy un moronense, un merlense. No, no, yo soy un ituzanguense. Yo soy moronense también, un poco. Yo soy ituzanguense. No. ¿En qué año nació, señor? 97. Ah, sí. Pucha. Porque en el 95 se hizo distrito ituzanguense. Sí, pero ¿usted por qué habla de morón? Porque yo, mientras vivía en Ituzangu, era parte de morón. Pero era Ituzanguense. Es más, si vamos a la historia. Pero el partido de morón era. Pero si vamos a la historia, el club atlítico Ituzanguense tiene más de 100 años. El club atlítico Morón tiene 80. Sí, ¿y qué quiere decir con eso? No, no. Éramos parte de un distrito, señor. Sí, sí, sí. Cuando usted no era ni espermatozoide, nosotros éramos parte de un distrito. ¿Se entiende? Cuando usted dejó de ser, llegó a ser un feto. ¿Sí? Señor. Año 97, no viene del siglo. Dos años de independencia del municipio ya. Sí, en noviembre. La localidad de morón se convirtió en municipio, ¿se entiende? Es lo mismo que Hurlingham. También es moronense, era moronense. Era moronense para la generación X en este caso. Epa. Pero no para la generación X, en mi caso Z. Por ahí algún millennial entraría en mi sector, pero no es la mayoría. Bien. Usted sabe que no cargó la imagen. No, no cargó la imagen. Tratamos de hablar un montón, ¿para qué? Para que caiga la imagen. ¿Puedo ir y volver para ver si? Sí, como bueno. Porque yo necesito saber por qué se define una generación. Usted sabe que en tantos años, yo en realidad toda mi vida participé y fui parte de los millennials. Sí. Por eso mucha gente me toma como millennials. Sí, sí, sí. Pero no, yo... Entonces se aclara. Usted aclara ahora. Sí, hoy tengo que marcar la diferencia porque las generaciones han cambiado. Ah, entonces usted... Ahí está, señor. Ahí está, ¿eh? Dice, perdón, nombre de la generación. Generación Z, 1994 a 2010 nacieron. Sí, hay errores técnicos en los años. ¿Ves, señor? Bien. Población de las generaciones, 7.800.000 personas. Aproximadamente. Circunstancia histórica, expansión masiva de internet. ¿Usted es un hijo de internet? Sí, estoy incursionando, que le conté el otro día por teléfono, en TikTok. Estamos. Muy bien. 22 años. Estamos bien en TikTok. Rasgo característico y reverencia. ¿Usted qué dice? No sé. Me tiene a mí de ejemplo, o sea, dígame si está bien o está mal. No sé si da con este target. Generación Y, los millennials. Millennials. 1981 a 1993. 7.200.000 habitantes, ¿no? Población de las generaciones, dice. Inicio de la digitalización. ¿El celular táctil? Señor. No, en ese momento no el celular táctil. Entonces. Puedo llegar a decir el momento de los teléfonos en casa. ¿Cómo no? No, es que la generación digital. Dice inicio de la digitalización. El inicio del internet. Ellos no saben, los millennials, no saben lo que es un cassette. ¿Usted sí sabe? Sí. Yo cuando tenía... No, el Millennial, sí, perdón. Millennial estamos hablando de... Sí, sí. Me confunde. Yo sí, tuve un Goldman y después tuve, aparte del Goldman que era con cassette, tuve otro que era para CD. Claro. Y después de jugar tanto y estar tanto, a mí los medios me gustan de siempre, mi papá me regaló un grador. ¿El de periodista? Sí. Sí, qué lindo que yo tuve. Tenía ocho años y andaba con toda la familia. Señor, no me meta cualquier cosa. No, bueno. Bueno, dice Generación X, la nuestra, Karin. Ahí entra ustedes. Los que nacimos entre 1969 y 1980. 9.300.000 la población de la generación, ¿no? Crisis del 73 y transición española, dice. Esto de acá, señor, ¿de dónde me busco la información? Obsesión por el éxito. ¿Usted está obsesionado porque le traigan las cosas bien? Sí, todo el mundo quiere hacer la... ¿Y eso es una obsesión por el éxito? Pero para... No, hacer las cosas bien no es... No, no, no. No le preguntes si usted hace la cosa bien. Claro. Uno quiere hacer las cosas bien, pero no... ¿No se obsesiona cuando las cosas salen mal? No se obsesiona. Yo lo veo a usted que usted es una persona que se obsesiona cuando el sonido del retorno no funciona. Sí, son cuestiones técnicas básicas para hacer radio. Un retorno, nada más. Usted tiene una obsesión ahí porque el programa salga limpio. Más o menos, sí. Bueno, entonces no está tan errado. Bueno. Acá está tan errado. Babi... Babi Boom. Javier el Chavi Rivas. Acá. No, no. ¿Cómo que no? No, Chivas... Chivas. Acá entra Javier el Chavi Rivas. No, Javier es generación X. No, me mienta a mí. Pará, Babi Room puede ser Connie. Bueno. No creo, Connie. Dice... 1949 hasta los que nacieron en 1968. ¿Y nacieron en el 67, Chavi? Por qué no mató, matás. Paz y explosión demográfica. Chavi. Las características históricas. Pero es Chavi. Y dice ambición. Chavi. No sé, no creo. Javier es una persona que... Sí, sí, como todos. Tenemos un poco de ambiciones, del éxito, la obsesión... De frustración. De frustración. De irreverencia. ¿O no? Sí. Bueno. Y la otra generación es la Silengeneración. Ya, esa es la de riesgo. La generación silenciosa. Esa es la de riesgo. Los niños de la posguerra. Los que nacieron entre 1930 y 1948. Esa es la población mayor de riesgo en este momento en el mundo. Y entonces la circunstancia histórica que lo marca es los conflictos bélicos. La guerra, ¿no? Y dice, rasgo característico, austeridad. ¿Qué vendría a ser la austeridad? Usted puede ser, porque es medio rata también. No, mentira, mentira. No, no, austeridad es eso. De usar lo básico, de no gastar de más, de no... De ser austero. Con lo que tiene se arregla... Ah, 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 hacer canuto, hacer... ¿Cómo? Acer canuto. No, pero es que yo, por ejemplo, soy austero también. O sea que usted no compra huevo para no tirar cáscara. No, señor. No. A ver. A ver, lo que yo no hago... Yo, por ejemplo, el principio del mes... Sí, o sea, hoy. Sí, hoy, mañana. Agarro y me compro un salamín. ¿Se entiende lo que te digo? Pero después, para el 15, 20 del mes, no me compro un salamín. Pregunto, sí. Me manejo con el pan con manteca. Pregunto, pregunto. Hay un acontecimiento importante. Yo lo voy a llevar a mi mundo, no a mi rubro. Hay un partido de fútbol importante, final de Libertadores. Sí. Ah, mitad de mes, fin de mes. Sí. ¿Por qué pasa fin de mes? ¿Usted compra el salamín para degustar la final comiendo algo de ese estilo? ¿O la final la voy a comiendo pan con manteca? No, según el horario también. Pero, pero sí. Cinco de la tarde. Si da, ¿cinco de la tarde? Y la final más o menos son cinco de la tarde. Y yo me hago unas tortas fritas. ¿En verano? Porque tengo harina y porque tengo grasa, ¿me entiendes? En verano. Señor, respete a la torta frita. Por supuesto. Respete. Por favor, le pido. Meriendo todos los días torta frita. Todos los días. Respete a la torta frita. Porque la torta frita es como la pizza. Che, no, vamos a picar una pizza. No. Vamos a comer una pizza. Es una cena. Es un almuerzo. Con mucho queso, ¿eh? Lo que haya, señor. Con mucho queso. Lo que haya. Lo que haya. No sea, no sea, ¿cómo es? Austero. No sea austero. Es verdad. La pizza de ocho porciones redondas lleva unos 220, 250 como... Sí, sí, un cuarto de queso. De queso. Yo trabajé en una roticería. Pero le podés poner 100 gramos, loco. Es lo que hay. Si vos tenés 300 gramos de muzarella y tenés para hacer 3 pizzas. Eso hace mi mamá cuando estábamos hablando de las últimas 2 pizzas, porque ya no. ¿De qué es? ¿De fin de mes? Las últimas 2 pizzas, es así le pone. Hoy comemos pizza justamente. Así le voy a mandar la foto del queso. Por favor. De la primera pizza que va a haber queso abultado. A principio de mes va a ser importante. Bueno, y así. Por ejemplo, usted tiene que comprar algo tecnológico. Tiene que comprar algo tecnológico. En estas circunstancias austeras, de crisis. De crisis, sobre todo. Y lo va a dejar para mucho después. Va a ser austero. Va a gastar en lo que tiene que gastar, aunque necesite esa cuestión tecnológica. Sí, dígame, o deja de comer para comprarse un pituto HD para poner en el... ¿Se entiende lo que digo? Aparte te digo, si hay una cuestión, por ejemplo, hoy tengo que conseguir armamento tecnológico. Señor, armamento. Tecnológico. Sí. Para TikTok. TikTok me está requiriendo un par de artefactos. ¿En serio? ¿Para tanto? Sí, luz externa, más soporte. ¿Qué soporte, señor? Un trípode, un micrófono mejor. No se graba a través del celular, señor. Sí. Y con el audio celular, no gaste. No es muy bueno el audio ese del celular, caballero. Según el celular que tiene. No, no, según el ruido de fondo. Es como acá. Nosotros tenemos toda esta protección para el ruido. Sí. Si estuviera sin esta protección, habría mucho más ruido. Puede ser. Muy interesante todo.